Autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal Aldo Maizás Alejandres y un grupo representativo de las comunidades de la zona sur de este municipio acudieron con el director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán Alejandro Lambretón Narro para conocer en qué estatus se encuentra el proyecto para construir la carretera Jucuto Cato, la Caratacua y darle agilidad. De esta forma el gobierno municipal da seguimiento a la añeja petición de quienes habitan por este sector rural de Uruguay que registra el mayor rezago social de este municipio básicamente por falta de buenas vías de comunicación. Tanto el presidente municipal como los pobladores del lugar como Cutsato, La Loguera, Betania, Chimilpa, El Durazno y otros más recalcaron al titular de la SCT Michoacán que se trata de una obra carretera urgente que no puede dejarse para después.